...categoría correspondiente a los 1.600 centímetros cúbicos. Solo nos falta Juan Carlos Peño, que se va a ubicar en cualquier momento, ya lo vimos con su casco. Todo ya con los implementos de seguridad. Falta solamente el Corsat número 27, el piloto de Chimbarongo. Para hacer los giros de reconocimiento. Ahí están las máquinas girando. En cualquier momento Juan Carlos Peña, ahí viene Juan Carlos Peña. Son tres vueltas de reconocimiento, ok. Para que la gente los ubique, va en estos momentos Juan Carlos Peña saliendo a la zona de la pista. Ahí le están indicando que son tres giros los que tienen que recorrer. Vaya, la gente de la capa Motocaya, Cote, el carrillero, más que agradecido. Vaya, la gente de la capa Motocaya, Cote, el carrillero, más que agradecido. Ahi están las máquinas girando con el circuito. Para que se adapten al piso, se adapten al grip. Tenemos 8 máquinas de la categoría 2.600, 4 y 4 4 estándar y 4 potenciados Van a estos momentos las máquinas girando En cualquier momento les van a mostrar la bandera cuadrocolar Las puertas de reconocimiento se van a ubicar en la grilla de cargada Ahora se van a ubicar en la zona de grilla de cargada Recordemos que Patricio Mobley es el ganador de la pol Segundo lugar es para Mauricio Aguilar, el piloto talagante Que regresa a las competencias Después viene la máquina Ahí está Marcos Tudillo Octavio Lira, el piloto de Melitilla Felipe Langer José Márquez Barros Sexto Urrea Y Juan Carlos Peña Ya se van a ubicar las máquinas En la zona de grilla de cargada Están ya ubicados Esta categoría 1.600 centímetros cúbicos Esta categoría multimarca En el que vamos a tener estas máquinas participantes Tenemos distintas máquinas Marcas y modelos Chevrolet Nissan Kia Citroën Fiat Traigo Ziner En las fellas Ziner Ya estaba En las veces Opin 추 Y Guen Chau 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 lo que meaman Acusar Lo que me manquilo J tamp Dot Am Super El piloto del Chimbarongo, Juan Carlos Peña, lo van a ordenar según cómo quedó la clasificación. Vamos a hacer hincapié. Las máquinas de Maulén, Aguilera, Peña y la máquina de Lira son pilotos de la máquina de Turismo 1600 potenciado. El resto son de 1600 estándar. Ahí se están ya ordenando en los respectivos casilleros. Ahora están todos ordenados en sus respectivos lugares. Nos vamos con la alargada de la categoría de Turismo 1600. ¡Atención! ¡Diez giros al circuito! ¡Targan la troja verde! ¡Ah! ¡Partida falsa! ¡Partida falsa! ¡No, no! ¡Partida falsa! ¡Partida falsa! Ahora tienen que volver a sus posiciones. Tienen que volver a sus posiciones. ¡Era partida falsa eso! Tienen que volver a sus posiciones. ¡Atención! 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 Ahí se van a ubicar Maulén y Aguilera en la primera y segunda ubicación. Ahora sí, ya van a mostrar el cartel de diez giros. ¡Todo con el brujo, Oscar! ¡Vamos a ver qué es el puntero en estos momentos! Excelente largada de José Márquez Barros Los Citroën haciendo el 1-2 Los Citroën X haciendo el 1-2 Primero lugar para la máquina de Patricio Maulén, segundo lugar para José Márquez Barros, tercer lugar para La máquina de Mauricio Aguilera Veamos cómo Juan Carlos Pérez ya está recuperando posiciones El Chevrolet Corsa Está recuperando posiciones El Chevrolet Corsa El que van a tomar todo en la quinta ubicación Ya cumpliendo la primera de 10 vueltas Primero Maulén, segundo Marquez Barros, tercero Aguilera Juan Carlos Urrea, quinto lugar para Peña, sexto en tira Cerrando El 4-7 del 1-1 de Lange Pasan estos momentos por la zona del Corcovado El puntero de la competencia Que van estos momentos Cumpliendo una vuelta más El piloto de la máquina número 19 El cualquier momento va a pasar por la zona Por la zona de la meta Pasándole estos momentos por el peralte menor Y Juan Carlos Pérez se la está jugando El piloto de Chimbarongo Va a pasar a su conterráneo Al piloto de Rengo Al piloto que En estos momentos Suelo de Corsas Ahí está Cuarto lugar para la zona de la zona Quinto lugar para la máquina de Del piloto Escurrea En el En el diablito de la velocidad Que van en la quinta ubicación En el chero de Corsa color rojo Con los números 666 Viene Octavio Lira Que en estos momentos está Mostrándole el auto A la máquina número 666 Una vuelta más Para el puntero Ya con esto están cumpliendo La tercera vuelta de 10 De esta primera vanga La categoría turismo 1600 Y mientras que atrás Está la lucha Entre Marco Cidillo Y Felipe Langer Vamos a ver Cómo está la lucha Ahora en estos momentos Aguilera va A cortar diferencias Con su más cercano Con el piloto Que está en estos momentos En la segunda ubicación Que es José Marquez Barros Se la está jugando La máquina número 43 Creo que es el número Del piloto Del Kia Después viene la La Cuarta ubicación Joaquín López Que en estos momentos Ya se está uniendo Al grupo de vanguardia Pasa por Mable en el puntero Pasó también la máquina Número 28 Ya Lineros se está acercando A la máquina De José Marquez Barros Pero José Marquez Barros Tiene Mejor Salida En lo que es las rectas Y aprovecha el peso Potencia De su máquina Se preparan Los FIA 600 Potenciados FIA 600 Potenciados A la zona de grilla Tenemos que también Ahí tienen un duelo Aparte Las máquinas De De Héctor Lurrea Y Octavio Lira Luchando por la Quinta ubicación El Corsa Peleando Mano a mano Con el 16 Ya le está sacando Algo de diferencia El puntero De la máquina Número 19 Este es el Chiloto Patricio Maulén Que va en la Posición de privilegio El Citroën De color azul La segunda ubicación Para José Marquez Barros Tercer lugar Ahí está Nuevamente Mauricio Aguilera Mostrando en el auto La máquina Número Número 28 Que a todos metros Van la segunda ubicación Cuarto lugar Es para Juan Carlos Peña Quinta ubicación Es para Héctor Lurrea Sexto lugar Para Juan Carlos Lira La sexta ubicación Es para la máquina De Marco Estoy cerrando La máquina De Felipe Langer A tres giros Para ya Terminar Para terminar Esta primera manga Tres giros Para terminar Esta primera manga De la categoría Turismo 1600 Estándar y potenciado Se preparan los FIAS 600 potenciado Ahí está pasando Nuevamente En los punteros Y ha pasado por meta Siempre en primer lugar La máquina Está solo Tranquilo Sereno Sin presión alguna El piloto A la máquina A 19 La segunda ubicación Es para José Márquez Barros El tercero Es para Mauricio Aguilera El talagantino Que va en estos momentos Tratando de Acortar diferencias Con el piloto Que va en la segunda ubicación Cuarto Juan Carlos Peña Esperando ahí La oportunidad Para pasar a la máquina De Mauricio Aguilera Pasa el puntero Nuevamente Ahora sí le está mostrando La máquina Juan Carlos Peña Salta jugando el Chevrolet Se la está jugando el Corsa Se la está jugando la curva uno Casi, casi Le gana la cuerda Ahora Ahora no somos Urrea ya En estos momentos Y está También se tiene la presión De parte de Octavio Lira Vemos que se está acercando Ya Juan Carlos Peña Se está acercando La máquina número 27 El piloto de Chimbarongo Al paso por meta Van a restar Solamente un giro Para terminar Esta primera manga Un giro Estamos a Solamente un giro Para terminar Ahí está el primer lugar Mauna el primero Marquez Barro segundo Tercer lugar Para Aguilera Para Aguilera Parto lugar Para Aguilera Ahora sí La máquina ganó la cuerda Vamos a ver cómo está En este momento En la curva uno Ahora sí Peña Peña se la jugó Y la tensión Se la jugó La máquina número 27 Y atención Que Aguilera No se da por vencido No se da por vencido Aguilera Le van a cortar Bandera cuadriculada Va a ganar La máquina número 19 La máquina De Patricio Maulén Primer lugar Atención Primer lugar Segundo Marquez Barro Tercero Juan Carlos Peña Cuarto lugar Para Aguilera Ahí viene el quinto Héctor Urrea Héctor Urrea Quinta ubicación Sexto lugar Para la máquina Octavio Lira Acá viene el séptimo Y octavo Respectivamente Que van luchando Palmo a palmo Astudillo Y la máquina De Langer Acá viene Astudillo Campeón 2016 Del turismo 1600 Pasa Marto Astudillo Pasa Felipe Langer Cifra Acá viene el fuego Acá viene el fuego